El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha recibido el Premio Nobel de la Paz 2020 por hacer de la seguridad alimentaria un instrumento de paz. Se trata de la organización humanitaria más grande del mundo que se ocupa del hambre. En 2019 ayudó a casi un millón de personas en 88 países. Esta semana también se ha entregado el Premio Nobel de Literatura. Una mujer ha sido la laureada. Se trata de la estadounidense Louise Gluck que ha recibido este galardón por su aportación al desarrollo de la poesía. De esta forma se convierte la decimosexta mujer en recibir el premio más importante de las letras universales. La aplicación Radar COVID se extiende por fin a toda la Comunidad de Madrid tras 23 días de prueba piloto. De esta forma los madrileños que den positivo en coronavirus recibirán un código por SMS que les permitirá comunicar su situación al resto de usuarios de la app de forma anónima y voluntaria. Y para terminar me despido con este maravilloso vídeo de unos niños en un hogar infantil en Uganda. Los pequeños comenzaron a bailar como forma de terapia y las imágenes ya han dado la vuelta al mundo. Con ellas, que seguro te sacarán una sonrisa, me despido hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!